Para mí es un gran país, un país multicultural, que tiene todo, pero que desgraciadamente no lo sabemos aprovechar y creo que se está hundiendo. El país más maravilloso del mundo porque soy mexicana. Porque la gente de México tiene cierto carisma, es cálida. Sí, pienso en una tierra muy digna, pienso en un país muy sufrido históricamente. Pienso en una nación que ha luchado y luchado y en un país que vive en la eterna esperanza. Bueno, pues comparado con diferentes países del mundo, creo que estamos en la gloria. A pesar de todas las cosas que están sucediendo, pero estamos todavía en la gloria. Como que hemos sido un país de traidores, nuestra gente siempre se ha traicionado a sí mismo. Por eso es un país que aún está, está por decidirse muchas cosas, pero pienso que somos un país de traicioneros. Hay un desorden aquí en México bien cabrón, o sea, nada está organizado, todo está en un desorden completo. Nadie sabe ni dónde está. Como dicen, aquí la corrupción está cabrón y todo. Bueno, por eso se lo agradecemos al PRI, ¿no? A todos. No, empezando, ¿quién ha estado? ¿Cuántos años ha estado en el...? Está bueno. Bueno, 70 años. 70 años, bueno. Estamos sometidos hacia un régimen económico, en posición, en el cual no nos permite desplazarnos ni desarrollarnos, y que nos merma nuestra capacidad como individuos. Considerando los Estados Unidos, México, pues México es más abajo que Estados Unidos. Representa problemas, inseguridad, falta de organización, falta de planeación, corrupción. Es mi patria, y padrísimo, y esperanza. Un país mal gobernado, que se deja influenciar por mucha gente. Tiene una opresión muy grande que es Estados Unidos. Lamentablemente nunca ha querido abrir los ojos. Estados Unidos dice, hace esto y lo hace. Geográficamente es un país muy interesante porque es vecino de Estados Unidos, que es la principal potencia. México es todo para mí, yo amo a mi país. Es increíble. Desde México me gusta casi Dios a todo. Lo único que no me gusta es los gobernantes y el dinero, cómo está mal distribuido. Este es, como te digo, nuestro país es muy corrupto, porque cuando se hace cuenta yo me robo un pollo. ¿Qué sucede? ¿Cuántos años me avientan? ¿Dos? ¿Tres años? Ahora los de cuello blanco, ¿cuántos se han robado? ¿Cuántos duran? ¿Tres? ¿Cuatro horas? ¿Cinco? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Mi país, mi orgullo, mi gente, lo que más quiero. Nunca me iría de México. Y, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, yo creo que más que echarle ganas, ¿no?